Con más de 70 años de sólida experiencia en la actividad inmobiliaria, Hobbies Propiedades entrega a sus clientes toda la confianza y solidez de un equipo de trabajo altamente calificado, quienes ven cada proyecto inmobiliario no como simples metros cuadrados, sino como parte de los sueños de quienes las habitan. Encuéntrenos en nuestras tres sucursales, Avenida Manquehue Norte 1903, en Avenida Las Condes 7947 y en Avenida El Golf 05 en Santo Domingo o envíenos un correo electrónico a info arroba hobbies punto cl.